Hoy ya, los recibimos con un aplauso, ¿verdad?, con nuestros oyentes Carlos Canales y Jesús Callejo. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, fenomenal. Bien, con muchos oyentes rodeados, ¿verdad? De a gusto. Ahora, gente que ha venido hasta desde Lanzarote, me estaban contando ahora. Sí, sí, alguno habrá venido hasta de Parla y todo, ¿no? Del más allá. Pero de Lanzarote y la verdad es que es una responsabilidad tremenda, ¿no? Saber que habían venido, además me estaban contando que de propio habéis venido, de propio, para estar aquí esta noche con nosotros. Así que espero que tanto vosotros como el resto de los que estáis aquí en nuestros estudios centrales lo estéis pasando estupendamente bien. Quedan todavía dos horas de programa y ahora vais a escuchar estos dos monstruos. Nos van a hablar de una monstruosidad, ¿verdad, Carlos? Pues sí, vamos a hablar de una de las cosas más horribles probablemente del siglo XX y, curiosamente, de las más desconocidas. Vamos a hablar de la carretera de los Huesos, o también conocida en ruso como de traza, literalmente la ruta. Que situamos primero en una ubicación geográfica. Sí, vamos a empezar por ahí. Porque es la Rusia asiática, quizá al norte de Mongolia. Efectivamente, forma parte de la República Federal Rusa actualmente, es decir, es parte de Rusia y en tiempos de la Unión Soviética era también parte de Rusia porque es Siberia. Es una carretera que se construyó, era el último tramo de la carretera o de la autopista, aunque realmente no lo es, que iba, que recorría todo lo que era el tramo central de la Siberia Oriental. De hecho, la carretera termina en un océano pacífico, en frente de la península de Kamchatka. Y es una carretera de 2.032 kilómetros, que recorre una zona en la que no vive nadie, prácticamente, y que para los rusos era una carretera, para la Unión Soviética era una carretera de carácter estratégico, porque cerraba la vía de comunicación que le faltaba al norte de la provincia del Pacífico, está muy al norte de la provincia de Vladivostok. O sea, por decirlo de una manera, está a varios miles de kilómetros hacia arriba. Es una carretera, por lo tanto, que todo su traza está en una zona de clima ártico, o sea, un lugar complicado. Y, de hecho, la carretera hace el trayecto hasta Bergen, Jacques y Jacques, pasando por lo que se conoce como el Polo del Frío, una de las zonas más frías del planeta que alcanza 75 grados bajo cero en invierno. Bueno, la carretera actualmente existe, luego hablaremos de cómo es, pero lo que vamos a contar es por qué se ha convertido en un mito en el mundo, o sea, por qué lo es, cómo se construyó, cuánta gente pereció en ella, qué se hizo con la gente que murió allí, que es terrorífico, luego veréis, y sobre todo algo muy interesante, que también es parte, no tanto del monográfico solo, sino puramente de la zona cero, y es que es la carretera con fantasmas número uno del mundo. Lo cual no es de extrañar, ¿no? Pues no. Por lo menos si hacemos una vinculación entre fantasmas y, bueno, y personas que han fallecido en un lugar determinado. Ya verás que luego hay una teoría científica soviética de los años 80 que intentaba explicar el por qué ocurre lo que ocurre en esta carretera. Claro, estaríamos hablando de la ruta más tétrica de todo el mundo, y no solo porque sea muy peligrosa, y luego incluso podemos comentar algunas otras carreteras que son peligrosas, donde hay mucho accidente por kilómetro cuadrado. En este caso tiene todas las cualidades, es decir, la zona inhóspita, solo a Stalin, a un descerebrado como él se le podía ocurrir, construir una carretera de esas características de 2.000 kilómetros, con esas condiciones climáticas, de 60 bajo cero en invierno, donde utilizó mano de obra, pues, que eran los disidentes, los esclavos, es decir, de un campo de concentración cercano, y del directorio de Dastroy, que era el organismo que se encargaba de esos grandes proyectos de construcción y también de la explotación minera del oro. Por lo tanto, le interesaba hacer una carretera que se pudiera extraer ese oro y transportarlo luego hasta el río Lena. Como mano de obra había, porque eran todos los disidentes, estamos hablando de miles y miles de disidentes, pues no había ningún problema. Como iban muriendo en el intento, porque a medida que se iba construyendo metro por metro la carretera, mucha gente, pues, caía, caía totalmente, de, bueno, pues, de terror, de frío, de hambre, y sencillamente porque estaban allí para morir. Incluso había una frase que se decía en aquella época, si alguien sobrevivía más del tiempo estipulado, y más del tiempo estipulado eran más de dos años, es decir, se calculaba que en el primer año el 30% caían, caían todos totalmente agotados, y al segundo año prácticamente el 100% de los que estaban allí. Y el que sobrevivía un poco más de esos dos años era porque o bien estaba comiendo más de lo que estaba prescrito, o bien sencillamente estaba trabajando menos de lo que también estaba prescrito. Es decir, si cometía un par de fraudes en el sentido de trabajar menos y comer un poquito más, vivía un poco más. O sea, con lo cual tampoco era muy llamativo el que alguien sobreviviera porque sobrevivió gente, sobrevivió sobre todo en el último tramo. Para ubicar un poco la época cronológica, porque Carlos lo ha ubicado en la zona geográfica, en esta Siberia oriental, donde se unían esas ciudades importantes, estamos hablando de la carretera de Colimá, como también se le llama, la famosa M56 Colimá, la ruta de los huesos, y por qué de los huesos, y ahora un poco contamos el por qué tiene esta tragedia, esta historia pavorosa alrededor de ella, porque ahora mismo todavía sigue en uso, bueno, sigue en uso sobre todo en invierno, porque en verano es intransitable. Sencillamente se convirtió en uno de esos paradigmas de la dictadura stalinista que lo mantuvieron en secreto durante tiempo, es decir, cuando mueren Stalin en el año 53, no quisieron saber nada de esto porque fue uno de los grandes horrores, un poco como la mataza de Catín, ¿no?, esos 22.000 oficiales polacos que tampoco quisieron decir nada para que no se enturbiara toda esa fama que quería dar el comunismo en aquella época, sobre todo en la época stalinista. Bueno, pues esto fue otro de los horrores que intentó la propaganda soviética ocultar bajo todos los conceptos, hasta el punto de que el vicepresidente de Estados Unidos, por aquella época que era Wallace, en el año 44, se acerca por la zona, ve Magadán, que es una de las ciudades prósperas y veía que todo estaba funcionando, y no se creyó para nada los rumores que ya existían en aquella época, es decir, que estaban muriendo miles y miles de prisioneros, hasta el punto, y decía la leyenda, y no estaba desencaminada, que de estos 2.000 kilómetros de carretera había un muerto por cada metro. Bueno, de todas formas, Wallace fue de los que dijo un poquitos meses después de eso que sí que tiraba bomba atómica en Ironsima, esa que tampoco era un santo. No, 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 pero tampoco se enteraba de nada, porque era allí para decir que no ocurría nada. Ahora contámonos de los huesos, que tienes explicación. Entonces la gente que directamente estaba destinada a construir esta carretera era una condena a muerte. Sí, sí, totalmente. De hecho, Colima era sinónimo de muerte. Y la mayoría de los disidentes, pues incluso prácticamente habían hecho un delito mínimo, o por estar a opinar en contra, ya les cogían y les ponían... Claro, lo que pasa es que como tenías para elegir, te podían mandar a las minas de oro del Río Lena, te podían mandar a las del Ártico, del Mar Blanco, bueno, tenían muchas formas de liquidarte. Entonces realmente al principio que te dijeran que ibas a hacer una carretera, pues podía ser peor incluso. El problema es qué carretera y qué lugar. En la zona que cubre la carretera... Y qué asfalto iban a utilizar, ¿no? Ahora hablamos del asfalto porque es muy curioso. Además hay un fenómeno que se ha dado actualmente que es ya muy llamativo. Y luego a todos los oyentes les diré que tomen nota una cosa. En la zona en la que se construye, si un pez sale del agua, dura vivo dos segundos. Es el tiempo que viviría antes de quedar congelado. Si no llevas nada para protegerte en invierno, se te cae la nariz, literalmente, los ojos, las orejas. O sea, no puedes estar. Si te quedas parado en más de dos minutos, te mueres. Entonces es un lugar espantoso. Entonces la gente se moría constantemente. Se morían por falta de comida, por hambre, por infecciones, por cualquier cosa. Pero seguían llegando. Sobre todo porque, como el periodo de construcción de la carretera fue larguísimo, porque llegó desde 1920, aproximadamente 22, 23, hasta el año 53, hasta el año de la muerte de Stalin, siguieron mandando y mandando gente. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron cerca de 100.000 prisioneros de los ejércitos del eje en la carretera de Colima. Pero junto con ellos, un montón de gente a la que se acusó de colaboracionismo, de ayudar a los alemanes, de ayudar a los rumanos, de ser de alguna etnia que por alguna razón le caía mal a Stalin, por ejemplo, por ser vecinos suyos, como los chechenos, es decir, Stalin y Jergiano. Bueno, a los ucranianos los vato de hambre, sin más. Enviaron millones y millones de personas, de los cuales, y ahora hay la gran duda de cuántos pudieron morir en la carretera de Colima. ¿Y había extranjeros de otros países? Claro, muchísimos. Sí, sí, estaban rusos, holacos, letones, lituanos. Más de 150.000 extranjeros muertos en la carretera de Colima. Pero solamente, es decir, el gran problema es cuánta gente pudo morir en el tiempo que duró. Las estimaciones optimistas hablan de 2 millones de personas para construir la carretera de Colima. Con lo cual es el mayor genocidio de construcción de obra de la historia. No hay nada igual, claro, ni una pirámide. O sea, nadie hace eso. Hay un historiador americano, Robert Conques, que eleva esa cifra a 3 millones de personas que pudieron morir. También es verdad que los últimos datos, esa revisión se ha hecho un poco a la baja. Pero estaríamos hablando cerca de esos 2 millones de personas. Pues estaríamos hablando de un 5% de la población de todo el país. No, hombre, no, no, no. Rusia tenía 180 millones de habitantes al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Stalin mató a mucha más gente que eso. Mató a cerca de 30 o 40 millones de su propio país. Eso con seguridad. Por ejemplo, hay poblaciones en tras del Cáucaso a las que las redujeron casi al 60 o 70%. Algunos todavía no se han recuperado. Los chechenos, te pongo un ejemplo. De hecho, Stalin está considerado el mayor genocida de toda la historia. Y mira que ha habido genocidas. Pero es que hay algo más. Bueno, se supone que es el segundo lugar en el que más trabajadores han muerto. El primero, obviamente, la otinada muralla china. Pero la muralla china duró muchísimo tiempo, su construcción en el tiempo. Y además de eso, en un espacio geográfico inmensamente superior. Con lo cual, realmente, la concreción es terrible. Luego hay algo más, que es muy curioso, que es una de las cosas que... Bueno, son 2.000 kilómetros, pese a todo, de esta carretera. Eso es un buen... Claro, que eso sí, que a tamaño español... La muralla china son casi 6.000. Pero las murallas son 6.000. Pero es que no nos damos cuenta del tamaño que tiene, la longitud, claro. Si lo ponemos en un mapa de Europa Occidental, es una carretera gigantesca. Sin embargo, tampoco que nadie se piense que esto es como, no sé, como las autopistas primeras que se hicieron en Alemania o las que hay ahí en Estados Unidos o aquí. O sea, no tiene nada que ver. Es una carretera bastante estrecha, en una zona muy boscosa, que además tiene el problema de que en verano, básicamente, es un campo de barro. Desde que comienza el deshielo hasta que se vuelva a congelar, es un campo de barro. Si alguien ahora mismo teclea o está en su casa y teclea en el ordenador Bonds Highway, es decir, en inglés, autopista de los huesos, y pide imágenes a Google, verá lo que va a haber principalmente es o nieve o barro. Pero sobre todo, muchísimo barro. Es decir, camiones atascados en el barro, camiones hundidos en el barro, gente hundida en el barro, barro. Toneladas de barro. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tiene desde siempre. Y es que el suelo es muy húmedo, hay un permafrost debajo, en algunas zonas de Taika, en otras no. Es un bosque muy cerrado. Pero tiene un problema generalizado. Y es que el asfalto ahí no aguanta bien. No aguanta bien por miles de problemas. Se agrietas, se rompe, necesitas juntas de dilatación permanentes por la transición calor-frío. Pero luego, además de todo eso, la gente que moría directamente la dejaban allí. Porque, primero morías congelado, pero da igual, o de cualquier forma que murieses. Los huesos eran útiles, servían de pavimento. Entonces, bueno, pues todos los huesos se mezclaron junto con todo el material que se utilizaba para pavimentar la carretera. De forma que, en realidad, el pavimento del suelo actualmente es un masijo de huesos, de huesos mezclados con el asfalto. Ese es el asfalto que hacía el suelo, yo. Ese lo han utilizado, ¿no? Sí, pero que no sería ni siquiera el asfalto, porque esto es lo que se llama técnicamente la zahorra. La zahorra es, cuando tú construyes una carretera, pues entre lo que es el asfalto como tal, o el hormigón, y la tierra al suelo, pues entre medias, se colocan, bueno, pues lo que se llama la zahorra, que es una especie de áridos tipo gravilla o la arena. En este caso, como gravilla y arena no había, pero si había muchísimo hueso de gente que iba muriendo paulatinamente, pues directamente los machacaron. O sea, en un momento que morían, en lugar de enterrarlos o dejarlos en las cunetas, directamente les ponían, les trituraban, y eso servía de zahorra para que sirviera esa especie de permafrost para que la carretera fuera un poco más estable. Pero un poco más estable relativamente. Porque ya digo que en verano, precisamente, como solo hace menos 15 grados bajo cero, pues hace que se produzcan ciertas inundaciones. Y eso hacía, cuando se enterraban los cadáveres, que los cadáveres volvieran a salir. Entonces, para que no ocurriera eso, pues les apretaban bien, bien apretado. Y entonces, el que transita por esa carretera de 2.000 kilómetros, está transitando con toda seguridad por miles y miles y miles de cadáveres. O sea, que es una gigantesca fosa común. Claro, pero es una fosa en línea. Es muy curioso, porque además el fenómeno ya lo conocían, se sabía en la Guerra Mundial. En la Guerra Mundial, unos años antes, se sabía perfectamente, sobre todo en el Frente Occidental, en Flandes, que cuando se enterraba la gente en el barro, era todo un barrizal que iba desde la frontera de Suiza hasta el mar del norte. Entonces, todo el barrizal que había de frente, que eran kilómetros y kilómetros de trincheras, cuando había ataques de artillería, que eran todos pesados, al final hubo gente que murió incluso por los huesos de los cadáveres enterrados, que salían volando. Bueno, pues los rusos ya lo sabían, estaban con la experiencia de la acumulación de muertos en espacios pequeños. Entonces, algunos de los ingenieros de la carretera, que ven esto con Brusilov en una ofensiva en el año 16, sabían el efecto que generaban en el barro los huesos y la sangre, que se da bien cuenta, es un líquido. Al final, bueno, entonces todo bien mezclado, es una especie de papillita que se quedaba debajo. Entonces, el problema es que eso salía, claro, salía con las inundaciones veraniegas, cuando brotaba, es una zona tremendamente, es como un conchón de agua enorme, gigantesco, entonces, claro, eso brotaba hacia arriba. Entonces, te vas con tu camión y veías los trozos de hueso que salían por ahí, por el lado. Una cosa preciosa. Para hacer fotografías, vamos. No, no, cualquier fotografía que se siga pidiendo actualmente de la carretera es impresionante. Y por eso hay muchos accidentes y sigue habiendo muertos actualmente. Es la segunda carretera del mundo con más muertos o tercera, ¿no? Hay un tramo, sí, porque la primera es una que está en Bolivia. Pero porque te quedas despeñado en eso, ¿no? 4.000 metros de altura porque tienes unos precipicios de 200 o 300 metros y ahí caen todos. O sea, que es la carretera más peligrosa del mundo hasta en Bolivia. Esta sería la carretera, la segunda. Bueno, tenemos aquí en una España, que ahora os lo diré, que también tiene su índice muy alto de muertos. Bueno, y entonces, lo que buscaban precisamente era eso. Es decir, era que el suelo estuviera lo más firme posible a costa de lo que fuera. Y como lo que fuera ahora, los esclavos, en fin, todos los disidentes que morían, pues ahí se fueron acumulando poco a poco. De hecho, hay uno de los que estuvo trabajando allí, de los pocos que sobrevivieron, porque fue de la última etapa, evidentemente, si hubiera estado varios años no lo hubiera contado, que es Barlan Salanov. Salanov escribió un libro en su momento, que por cierto está publicado en España, en la editorial minúscula, que se llama Relatos de Colima. Son, nada, 30 o 33 relatos donde cuenta todo lo que él vivió de forma espeluznante con ciertos tintes poéticos, ¿no? Para quitarle un poco de hierro al asunto, a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo Alessandr Solzhenitsky, que es cuando es que se vive Archipelagúgula, es mucho más crudo en las descripciones. Sin embargo, Salanov cuenta cómo ahí se perdían todo tipo de valores. Los valores como la amistad, como el amor, como el compañerismo, desaparecían, porque ahí lo que contaba era sobrevivir un día más, dos días más. Y entonces él cuenta, por ejemplo, uno de los relatos que él tuvo que presenciar, bueno, pues como testigo, ¿no?, de esa carretera de Colima, cómo había gente que mataba a su compañero de al lado por conseguir su jersey de lana. Es decir, para que le mantuviera un poco en calor, porque estamos hablando de temperaturas de 50 grados bajo cero. Hay una cosa, para que veáis el espanto de esta historia, en el año 24 un grupo de presos de Colima consiguieron sacar información al extranjero. Entonces la información empezó a difundirse. Hay que tener en cuenta que en el año 24 todavía se pensaba que el comunismo ruso era una cosa humanista y una enorme mejora sobre la que había sido el residencialista. El caso es que lo que habían mandado los presos de Colima consiguió salir fuera y hubo un escándalo internacional bastante notable. Intentaron bloquear la exportación de madera de la Unión Soviética. Pero no solo lo consiguieron, sino que un periódico soviético en el año 1930, al referente, bueno, a referirse a lo que hoy llamaban agresiones de la prensa capitalista sobre lo que estaba pasando en Colima, escribió lo siguiente. La misericordia y la compasión son los perjuicios capitalistas y el eructo del humanismo abstracto. Pero el odio en la forma de amor es la etapa de transición del capitalismo al comunismo. Toma ya. Humanismo puro. Propaganda soviética. De la que tenían todavía narices. No tenían ningún interés ni en siquiera en ocultar. Y eso sería el periodista que consiguiera acercarse, porque me imagino que pondría todas las trabas para que nadie... No, no, ese periodista Luis de Moscú no tiene que acercarse. Ah, bueno. No, los que lo sacaron sí, consiguieron sacar a través de China, consiguieron sacar unas pequeñas notas, lo que estaba ocurriendo. Pero es que en aquel entonces había una idea muy generalizada, sobre todo en mundos intelectuales europeos, de que no pasaba nada en la Unión Soviética. Pasaba esto y cosas muchísimo peores. Sí, lo que le pasó a Jerry Wallace, lo que os contaba la anécdota. Va allí, le enseñan cuatro cositas, no ve lo que realmente era el horror de aquella época y viene convencido totalmente de que ahí no había pasado nada. O sea, que bueno, pues por eso no llegó nunca a presidente, a lo mejor, sencillamente, porque todavía le faltaba un poco más de comprensión, o por lo menos darse cuenta de la realidad. Pero sí que... ¿Cuál es que era mío de Roerick? Y era un humanista bastante curioso. Sí, sin embargo, fíjate, tuvo esa parte humanista, ¿no? Que fue un poco desconocida. Por entonces el presidente era Roosevelt y estaba en otro tipo de menesteres. Pero es cierto que la propaganda soviética, la de Stalin, intentó que esto nunca se supiera. Es decir, esto igual que tantas cosas. De hecho, Solzhenitsky, por ejemplo, lo que acabo de comentar, cuando habla de la cantidad de muertos que pudo haber, por ejemplo, desde el año 1917 hasta 1959, él hablaba ni más ni menos que de 110 muertos, 110 millones de muertos que pudo haber ocurrido durante este régimen. Posiblemente exagerara, pero estamos hablando de auténticas catástrofes continuas y continuas, continuas. Y esta fue soterrada encima de la carretera, que todavía se siguen viendo los huesos. Así que estamos en una de las carreteras más peligrosas, más tétricas, y dentro de esa carretera hay 30 kilómetros donde hay más manifestación de fantasmas y de espectros. Que ahí es donde incluso el régimen actual intenta, porque no dejas una carretera peligrosísima, justificar el por qué está ocurriendo eso en algunas zonas de la carretera de Colima. ¿Por qué la gente se mata de una manera tan intensa? Bueno, hay dos teorías, la que os estáis imaginando, la esotérica, porque faltan más. Y luego hay una bastante interesante, que lo que ha intentado es analizar cómo se está matando la gente en Colima. Entonces, realmente, la mayor parte de las muertes parece como si la gente se hubiera dormido conduciendo. Cosa que en Colima, de verdad, cuando ves una foto de la carretera, puede pasar cualquier cosa, pero que te duermas, de verdad, no es una autopista esas llanas, así de miles de kilómetros. Entonces, realmente, ellos lo achacan a que en esa zona existen emanaciones de gases de subsuelo que atontan a los conductores y provocan su muerte, o sea, y los accidentes. Realmente, el problema que tiene Colima en la actualidad es que incluso los coches accidentados cuesta retirarlos. O sea, ahí no es que llames por teléfono y venga el RAF y te recoja. Es decir, es que no hay nada en miles de kilómetros a la redonda y lo que no funciona. Claro, te tiene que sacar del fango, literalmente. Sí, sí. Y junto con el fango sale algún hueso siempre. Sí, sale tu coche, el hueso y los tres coches que había abajo que estaban enterrados. Y luego encima, como no tienen a dónde llevarte, porque no hay nada en ninguna parte, pues lo dejan allí. Y claro, el espectáculo que se va formando con el paso del tiempo es realmente llamativo. Por eso, cuando alguna vez un oyente pregunta, y bueno, ¿quedaría rastro una situación como la nuestra? No sé si quedaría mucho rastro en 100, 200, 300 años, pero Colima sí. Porque solamente por el metal que captarías enterrado en unos metros bajo tierra, ya desde luego te llamaría la atención. Porque toda la chatarra sigue allí. Lo que se puede aprovechar, lo aprovechan, y lo que no, pues ahí se va quedando. ¿Y testimonios primeros de fantasmas que se recojan? ¿Tenéis fechas más o menos? Nada hasta los años 50, porque si alguien decía algo, acababa trabajando en Colima. Entonces no tenía mucha posibilidad de contar nuestra historia. Hasta el 53 es imposible. Hasta que no muere Stalin y nadie hablaba. ¿Conocéis el chiste de Stalin, no? Cuando se muere. No. Pues se muere Stalin, entonces el médico del equipo jefe sale, ve al polisburo fuera, dice, camaradas, Stalin ha muerto. Entonces, sorprende, dice, ¿quién se lo dice? Pues le tenían cierto miedo. No sé por qué. Por quitar un poco de hierro hay otro chiste también, que se puede aplicar a esta época estalinista, donde hay un preso que le dice a otro, están en unas condiciones, en fin, totalmente infrahumanas, imaginaros un poco que están en Siberia, y entonces un preso le dice al otro, dice, bueno, ¿y a ti por qué han tan condenado a 25 años? Dice, a mí, por nada. Dice, no, imposible. Por nada te hubieran condenado a 10 años. O sea que, bueno, ese tipo de cosas existían en aquella época, existen ahora, y la realidad es que la mayoría de la gente que murió en Colima era por nada, sencillamente por no estar de acuerdo con el régimen político que había en aquella época, y eso es lo triste, ¿no? Y un poco lo que es denunciable y lo que ha sido lamentable, pero que ha pasado en muchísimos lugares. Entonces, sí que es cierto que dentro de ese ranking de carreteras peligrosas, digo que esta además tiene más ranking, ¿no?, por ser la carretera que más muertos acumulados hay, ¿no?, a lo largo de ese recorrido de esos 2.000 kilómetros, sí que hay otras carreteras que también tienen ese grado de sinestralidad, y por lo tanto también... Y de historia siniestra. Tienen historia siniestra. Sí, porque cuando hablamos, por ejemplo, de esos 30 kilómetros donde hay más accidentes, los que no mueren y salen ilesos no recuerdan nada, es decir, no saben cómo tuvieron el accidente, y posiblemente es por estas emanaciones de gas. El que es el gas. Pero hay otras carreteras, como esta que hemos dicho, que la llaman así, la carretera de la muerte en Bolivia, que es precisamente por la altitud que tiene. Otra, por ejemplo, que es muy peligrosa dentro de esta geografía que podemos hacer ahora a lo largo y ancho del mundo, sería la carretera de Durango, en México. Es la de Durango a Mazatlán, que es conocida como el espinazo del diablo. ¿Os acordáis que hay una película de Guillermo del Toro que no tiene nada que ver, que se titula así, el espinazo del diablo? Es la película sobre... Que va sobre la guerra civil, además, pero no habla de esta carretera. El espinazo del diablo. Claro, de Guillermo del Toro. Pero, sin embargo, está considerada una de las carreteras más peligrosas, por esa razón también, por la cantidad de sinistralidad, por las curvas y todo. O la autopista de Taklamacán, en la región autónoma de Uyghur, en China. ¿Sabéis qué Taklamacán significa si entras no sales? Eso es el nombre, realmente. Es que además de Taklamacán no va a ninguna parte, son los desiertos más horribles del mundo. Por lo menos te avisan. No, pero es que no tienes a dónde ir. O sea, es que, bueno, es que es un aburrimiento. ¿Qué pasa con una carretera? No sé en qué zonas de... Eso es la cuestión, ¿por qué vas a Colima? No sé exactamente en qué zonas de las que estuviste, Bruno, pero es que en Europa hemos perdido una cosa importante. Y es que en Europa, cuando viajas, habitualmente, si tienes un accidente, no pasa nada. Pero esta carretera no está lejos de, por ejemplo, de Vladivostok. No, está a miles de kilómetros de Vladivostok. Bueno, a llenos lejos. Está muy lejos. Está en la misma costa. Está en la misma costa. Está, vamos a ver. Pero no conozco bien, eso está a mil kilómetros. Está como el Golfo de Guinea del Sáhara, más o menos. Está muy lejos, está muy lejos. Uno está al norte de Japón, el otro está al sur. Claro, no, no, mira, eso que es abajo es la isla más norte de Japón. Eso es. Entonces, bueno, que realmente es un sitio donde no hay a dónde ir. Entonces, no sé dónde estarías en Alaska, pero hay sitios en el mundo todavía donde cuando se te estropea el coche te puede comer un bicho. Por ejemplo, si sales. Es decir, es que aquí estamos muy desacostumbrados. Aquí sales, llamas por teléfono móvil, tienes cobertura siempre, tienes a alguien que te atiende. Es decir, es que no es normal, es que el mundo no es así. El mundo, primero, no funciona el teléfono, porque no lo hay. Si lo hay, no tienes pilas. Si las tienes, no hay dónde enchufarlo. Si tienes dónde enchufarlo, da igual, ponerte escucha, porque no tiene a quién llamar. Entonces, funciona así. Y luego eso, y luego ahí, pues fuera abre la puerta y ahí. Lo mejor que te ocurre es que te va un bicho, si no te mata un vecino del lugar o algo así. Entonces, realmente es cierto. Y eso, claro, eso ha hecho que nos olvidemos de que las carreteras peligrosas son por algo. Yo hay una cosa muy divertida, que además, como es en español, se lee muy bien, que es en la carretera que ha citado Jesús de Bolivia. Sí, la carretera de la muerte. Que te quedas pensando y dices, bueno, ¿y por qué no la hacen más ancha? Claro, ¿quién? Y es que es muy fácil decirlo. Sí, porque además hay tramos en esa carretera de la muerte en Bolivia que son cuatro metros de ancho. Por lo tanto, es o subes o bajas. Eso no cabe en tu escuche. Y entonces, claro, el que va bajando, dice que apartate tú. Y en la parte de tú son un precipicio de 300 metros. O sea, que son autos de choque directamente. No, no, es que hay un pequeño resbalón. Un poco mal día de lluvia, se te va un poco el piso y ya te has caído. Cuando estaba preparando este monográfico, me dio, bueno, pues la curiosidad, pues decir, ¿y en España cuál puede ser la carretera más peligrosa? Ya que estamos hablando de las carreteras donde más muertos hay, donde se acumulan más accidentes. Digo, en España tenemos que tener alguna. Y efectivamente, encontré no una, sino dos. La primera, el tramo de España más peligroso, se encuentra en la N340, que está situado en una zona turística entre Murcia y Alicante. Y la segunda, más peligrosa, es la carretera N330, bajamos un poquito, entre Jaca y Sabiñánigo, que es uno de los tramos de carretera más peligrosa del país, donde se acumula... Yo estuve... Se le pasó ya hace poco. Es terrible. No, yo estuve anteayer. Y en esa misma carretera. Anteayer viajaba al pueblecito este, Las Tiesas Altas, donde se rodó la película que se mora en los tiempos. ¿Sabéis que es Sabiñánigo? Y se recorre ese tramo y la verdad es que está en unas condiciones verdaderamente lamentables. Pues la segunda, más peligrosa de toda España. ¿Sabéis que Sabiñánigo...? Y la están arreglándola, yo creo que también es un error, por otro lado, porque se están cargando la jacentánea y toda esa zona con las carreteras, pero sí que es una zona extraordinariamente peligrosa, ¿no? Y las de la zona francesa... Ahí celebre la noche de San Juan. Las de la zona francesa, no os quiero ni contar cómo son. Son malísimas las de Francia, las del otro lado. Sí, sí. En Sabiñánigo está la gente más alta de España. ¿Ah, sí? Bueno, está a dos mil y pico metros. A dos mil y pico metros de la gente, y al ladito. Cosa curiosa. Son los tipos más altos de España. No saben muy bien la razón. Pues las del lado francés son todavía peores. A mí me parecen bastante peores. Pero no hay ni comparación con eso. O sea, estamos hablando de carreteras espantosas. No tienen asfalto, no tienen nada. Y si lo tienen, a lo mejor llevan asfalto algo que se puso allí 300 años antes. O sea, algo que no se parece en nada al asfalto nuestro. Y realmente sí que se puede hacer una lista, pero esta es la que tiene más probablemente siniestros alrededor. Claro. Sí, de hecho, en una parte determinada de esta carretera de Colima, esta famosa Ruta de los Huesos, han puesto un monumento un poco en homenaje a todas estas víctimas, a todas estas personas que murieron, que se llama La Máscara del Lamento. Yo la estuve viendo por internet y va a ver por curiosidad. Es una gran imagen efigie pétrea y de esa efigie pétrea hay una lágrima que brota de uno de los ojos y la lágrima está compuesta por multitud de rostros más pequeños. Es decir, todos con cara de angustia, todos expresando el dolor y el sufrimiento que tuvieron que pasar durante muchísimos años, porque estamos hablando de que la época más dura fue de los años 30 a los años 50 y donde murieron tantos miles y miles de personas. Entonces, bueno, esa es la Máscara del Lamento que yo creo que el nombre hace honor también al horror que se pudo vivir en esta carretera. Claro, ya. Y que no se nos ocurre ir, ¿no? Es una ruta turística ahora. Bueno, salen todas las guías de turistas, para turistas frikis y raros, salen. O sea, hay turistas para carreteras. Yo estaba viendo mientras hablabais algunas fotografías y llegar al final tiene que ser complicado. No, sobre todo como te pille el deshielo. Está complicado. ¿Y la mina sigue activa? Todas las minas de oro de Siberia sí pueden que sigan activas en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. No tienen esclavos, no escriban muy bien, pero es que el oro es fundamental para la Rusia actual. Esa fue una de las razones por la que se construyó esa carretera, precisamente para que el transporte de esas toneladas de oro que estaban sacando de las minas cercanas pudiera tener como una mayor viabilidad. Y también, según dicen las malas lenguas de la época, era para que se expandiera también el comunismo en las zonas donde no llegaba. Entonces dijeron, pues a través de esta carretera. De hecho, y esto es lo triste, esto es lo paradójico, esta carretera nunca se llegó a terminar, nunca sirvió para nada y todos los muertos, esos dos millones posibles de muertos, fueron muertos innecesarios. No sirvieron ni siquiera su trabajo sirvió para que se construyera algo útil. Por lo menos en la muralla china ahí quedó ese testimonio. El transsiberiano, que también murió mucha gente, haya quedado ese testimonio. Pero es que esto ni siquiera, para nada. Eso fueron muertes totalmente inútiles y muertes, pues penosas, ¿no? Pues un poco lo que ocurría en aquella época. Cualquiera que le mandaran a Siberia y encima si oía la palabra Colimá sabía perfectamente que ya tenía los días contados. Es como cuando alguien le mandaban en galeras en el siglo XVII. Y en esos... Mal asunto. Sí, mal asunto. Y en esos 30 kilómetros o 30 y algo no han llegado a hacer ningún estudio de los gases ni nada de momento, ¿no? Bueno, sí. Si tuvieran ido para pagar el último para ir, pasar un tiempo allí a 40 o más o menos. Es que no quieren ir porque ya no vuelven. Se quedan de pavimento, ¿no? Ahí podemos tener una anécdota graciosa de un pueblecito que está muy cerca de la ruta de Colimá, un poco más al este, que ha ocurrido una cosa muy graciosa. Y es que los responsables... Bueno, el pueblo es un pueblo horrible donde los coches llevan doble acristalamiento para no reventar y donde no puedes salir y vives permanentemente congelado porque es que es una especie de campo hielo enorme. Y el gobierno de la provincia oriental de Rusia le colocó un sistema de televisión por cable, era la primera televisión que tenían. Entonces colocaron en la escuela donde les han colocado un tele... Eso es hace nada, unos meses. Un televisor enorme y se fueron todos a ver la televisión por primera vez. Ahí todos mineros y pescadores del río Lena y lo primero que les pusieron fue un documental sobre las Bahamas. La mitad del pueblo ha emigrado ya, ha salido corriendo. Y han estado engañados durante milenios. Han dicho, pues esto existe. Han dicho el paraíso. Salió todos corriendo y ahí como fuera entre la nieve. Es que no se puede enseñar las cosas a la gente, es que es lo que pasa. Jesús Callejo, Carlos de Canales, mañana tenemos a Terturia y ahora también la tenéis aquí con todos los oyentes porque os quedáis con ellos un ratito. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!